He soñado encontrar un gran amor Y hoy por fin yo te acaricio entre mis brazos Quiero entregarte mi cariño tan sincero Para decirte yo con él cuanto te quiero Quiero entregarte mi cariño tan sincero Para decirte yo con él cuanto te quiero Cuando te abrazo yo te digo la verdad Que de tu amor no me separaré jamás No sabes cuanto te extraño si no estás La distancia me hace mal y muero en cero Aún despierto sueño con tus tibios besos Con tus caricias soy feliz cuanto te quiero Aún despierto sueño con tus tibios besos Con tus caricias soy feliz cuanto te quiero Comprender que fue grande mi soledad Que de tu amor no me separaré jamás Fueron tus ojos que decían al mirarme ¿Por qué tardaste tanto amor al encontrarme? Ya nada importa si ya te tengo conmigo María Luna este sueño se ha cumplido Feli Castillo yo le digo la verdad Que de este amor no me separaré jamás ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video